Grupo de Oro Presenta Principalmente para que se sientan atraídos por estas ramas Dijo Aldo Israel Sandoval Munroy, director de ingeniería de la UBAC Bueno mira, la Universidad Vasco de Quiroga va a ser sede del segundo encuentro estatal de robótica Que se va a celebrar el 27 de octubre en las instalaciones de nuestro campus en Santa María Este evento reúne aproximadamente a 1500 participantes Desde educación básica, kinder, primaria, secundaria La educación media con la preparatoria y la educación superior con las universidades Existen las categorías para niños Están orientados a algunas destrezas que se les hacen a los chicos aquí dentro del concurso Es decir, se les dice, a ver, aquí está tu kit de material Y necesitamos que nos armes esto Y vamos a, tienes determinado tiempo y entonces los chiquitos empiezan a armar sus robots El objetivo, pues primero es impulsar nuestro desarrollo tecnológico Mostrar la creatividad que tienen nuestros chicos Incentivar a los jóvenes, bueno no a los jóvenes, a los niños Incentivar a los niños a que les gusten las áreas de tecnología Es un problema muy serio el que tiene el país De que los niños están optando por carreras más simples Cuando pues hay un déficit de ingenieros en todo el En todo el este El estado y el país, ¿no? Y el mundo de hecho Con imágenes de José Hernández e información de Sandra Arias Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Gracias por ver el video.